Estaban solos, no habían sido, ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos. Habla el presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que se encuentren con vida en la selva a los cuatro niños que desaparecieron hace 40 días tras un accidente de avión. La atención médica estará en San José del Guaviare, en primer lugar, la primera revisión. Si los médicos aconsejan, se traerán o a Bogotá o a Villavicencio. Ya depende de lo que dictaminen los médicos. Mañana trataré de hablar con ellos. Y mañana cumple a mi hija 15 años, así que es un buen regalo para mi hija y un buen regalo para Colombia. Y sobre todo, un regalo a la vida, que es lo que significa nuestros niños cuidados por la selva. Presidente, ¿ya ha podido hablar con la familia, los padres de Utape y Mateo? ¿Ha podido hablar con la familia de los menores? Al principio hablé con Fidencio, el abuelo, que me dijo por teléfono, no personalmente, que todo dependía de la selva. Que la selva o no los dejaba en sus espíritus, según su propia concepción de la vida, la madre selva. O que la madre selva los devolvería. Así que la madre selva los devolvió. Presidente, para Red Más Noticias, mañana entonces... Bueno, fíjense ustedes lo que es el territorio. Volvamos a la imagen del milagro. Le pido disculpas a la producción, pero realmente me parece que es la imagen del día. Y lo es para los portales internacionales. El mundo emocionado porque el operativo Esperanza, así se llamaba el operativo de búsqueda de estas criaturas. El operativo Esperanza devino en el operativo Milagro. Y no hay exageración alguna en este título. Son criaturas, y vamos a repetir las edades porque realmente es sorprendente, de 13, 9, 4 y 1 año. Un año recién cumplido. El más chiquitito, la más chiquitita de las criaturas que estaban perdidas en la selva, estaban en la selva después de la tragedia aérea, tenía 11 meses y acaba de cumplir su primer año de vida. Sobrevivieron durante más de 40 días, durante 40 días. Recuerden ustedes que viajaban en una avioneta que cubría la ruta de Araracuara a San José de Guaviare. Tenía que pasar por una zona selvática, por supuesto, muy hostil, muy hostil para moverse, por las crecidas de los ríos, por la topografía, por la fauna del lugar, por también el difícil acceso al lugar para una eventual tarea de rescate. Bueno, finalmente lograron encontrarlos con vida estas criaturas que pertenecen a una comunidad indígena. Su abuelo y su abuela han hablado, el abuelo diciendo, agradecer queda corto, por supuesto, mostrando su gratitud hacia el personal de las fuerzas de seguridad, pero también hacia las comunidades indígenas de esta selva hostil que ayudaron a encontrar a estas cuatro criaturas que protagonizan un milagro del que habla el mundo. ¡Gracias!